También, muy especialmente a todos los que trabajan aquí en la radio, sostienen la radio, la uni todos los días, desde hace dos años, un medio de comunicación en una universidad, como es la radio, como lo será el canal de televisión, no es otra cosa que profundizar, un diálogo que nos interesa profundizar, que es el diálogo entre la universidad y la sociedad, por eso estamos acá y circulan por la radio y nos interesa que resuelven ahí las voces de los que habitamos la universidad y las voces de los que habitan este territorio y se vinculan con la universidad. No es fácil quebrar ciertos modos de pensar de qué va la relación de la universidad con la sociedad. Hay una tradición muy larga con la que tenemos que discutir, que es la que dice que la universidad tiene cosas muy importantes para decirle a la sociedad y que lo que queremos es tener unos medios de comunicación solo para que escuchen lo importante que tenemos para decirles, pero esta radio está hecha como está hecha la Universidad Nacional de General Sarmiento, que es poniendo en discusión, esta radio pone en discusión como es esta universidad, el sentido del vínculo entre la universidad y el territorio en el que está inserta y más en general, la relación entre la universidad y la sociedad. Nosotros entendemos que a través de la radio tenemos cosas para decir y que la radio nos debe obligar también a escuchar. Y me parece que de esto se trata este proyecto y que por eso también está discutido. Y si algo caracteriza a una universidad es que está habitada por muchas voces, muchas contradictorias, muchos debates, muchas posiciones. De eso va el pensamiento, de su pluralidad, de eso va la ciencia. Así se produce en la academia y por lo tanto así también se define qué es lo que hace un medio de comunicación y qué es lo que hace una radio en una universidad o lo que esperamos que haga esta radio en esta universidad. Yo sé que queda mal hablar de universidades, de otras universidades que no sean las nuestras, pero no quiero dejar de decir que hay un eslogan que siempre me impresiona, que es de una radio universitaria y que me parece que muestra bien lo que esta radio no quiere ser y lo que esta radio quiere discutir. Una radio que dice a cada rato, el saber está en el aire. Justamente esto es lo que no queremos transmitir desde la universidad y esto no significa que estemos promoviendo una radio o algo así como furantista. Queremos que el conocimiento contribuya a que pensemos mejor algunas cosas. Nosotros adentro de la universidad, primero, que tenemos muchas cosas para pensar mejor de los que la pensamos, y en segundo lugar que podamos contribuir con el conocimiento que producimos, pero sobre todo con el modo en que los universitarios pensamos los problemas a poner en discusión algunas formas más o menos hegemónicas de construir problemas, de construir agendas, de decir qué es lo importante, etc. Creo que esto es lo que esta radio está llamada a hacer. Yo les agradezco muchísimo a todos los que trabajan y las obtienen todos los días.